La situación nuestra de la gastronomía y la hotelería, muy, muy complicada, muy complicada. Si bien el gobierno dice que te ayuda en los sueldos, eso no alcanza para el resto de las cosas que hay que pagar a diario. Luz, impuestos, todo el resto no sirve. O sea, no te alcanza lo que te da el gobierno. Y creo que en esta liberación de salir a caminar, todo eso yo creo que a nosotros nos tendrían que permitir abrir a un 50% como corresponde. Y tenemos todas las medidas para hacerlo. Si aún me dijiste que no lo tenés, pero normalmente hace ya 4 o 5 años que el alcohol en gel se usa, se usa normal, y el jabón de las manos está normalmente en los baños. Creo que hay que reacomodarse y yo creo que tendríamos que trabajar. Si bien dicen que no tendríamos que usar el transporte público, normalmente la gente que sale a cenar, que es normalmente la noche, no usa el servicio público. Y nuestros empleados tampoco lo usan porque ellos trabajan siempre normalmente en noche. Entonces el servicio público no lo usaríamos. Así que me parece que esto si no se abre una apertura comercial para la gastronomía y los hoteles, creo que estamos mal. No se resisten más días. Aparte el sueldo de la gente no le alcanza y la gente tiene que vivir. Nosotros ya no tenemos más recursos. En tu caso en particular, ¿cuántos empleados tenés? Bueno, acá en este negocio son 6 y tienen muchos años, o sea, entre 8 y 10 años. Y son todos buenas personas, buenos chicos, nunca hay problema, pero cuando llega una situación en que la economía no te alcanza en tu casa y empezás en los problemas, porque no venimos de unos años fáciles. Este es el problema más grave. Venimos de hace 6 años en un problema económico que venimos en bajada y bueno, realmente nosotros los recursos que veníamos se han ido agotando. Hoy día no tenés un recurso para esperar más tiempo. ¿En su casa en particular tiene delivery también? Lo hacemos ahora, pero eso no te soluciona el problema. Es simplemente para decir, estás presente y nada más. Con un agravante que es el delivery, hay gente que vive cerca de tu sector y no lo puede venir a buscar. Entonces tampoco quiere pagar un sobreprecio para que vos se lo manden en un cadete a dos cuadras, tres cuadras. Entonces ese es otro problema, pero de eso hay que tener en cuenta esto. Un restaurante tiene una estructura para el restaurante. No tiene, el delivery es un complemento. Entonces hoy día queremos tener como base el delivery y no el restaurante. Y esto es al revés, lamentablemente esto es al revés.